...en internet, que son muchos, también unos miles, que se dé el paso con nosotros a entrar en YouTube. Yo mismo lo he tenido que dar, porque la verdad es que no lo frecuentaba. Y ahora, ¿qué remedio me queda? Como editor, hay un editor técnico que es muy importante también para ese nuevo planeta de la galaxia de la historia de debate, que es YouTube, que es Suso Vila. Pero, insisto, nosotros estamos creciendo en YouTube y creando una nueva red de historia de debate en YouTube, solamente con vídeos, en base a los colegas o estudiantes o licenciados de historia que ya están en YouTube y al esfuerzo que estamos haciendo para el resultado que estamos consiguiendo de que los que estaban en nuestras listas y visitan nuestra web, pues den un paso más, a pesar de la edad, y entren en YouTube. Los nuestros son actividades académicas, pero como siempre en historia de debate, en interés general y actual, hay mucho debate, mucha reflexión. Nosotros hemos ido, ante todo, en Internet un gran foro, en primerísimo lugar. Bueno, pioneros en Internet, como comunidad académica, las nuevas tecnologías crearon, sabéis, un medio de comunicación e intercambio académico como no ha habido nunca, bueno, y de comunicación e intercambio social, igual, como no ha habido nunca en la historia de la humanidad, forma parte de la revolución tecnológica que estamos viviendo entre el siglo XX y el siglo XXI, y es un medio de comunicación más rápido, más barato, y por lo tanto, si sumamos las dos cosas, más democrático, y que hace más posible algo a lo que aspirábamos antes de entrar en Internet, es decir, algo que tiene mucho que ver con el éxito mundial de historia de debate, es decir, hace más fácil un intercambio igual entre España y América Latina, un intercambio estereográfico igual entre España y América Latina, que además, no solo ha hecho posible historia de debate como comunidad y tendencia estereográfica internacional, sino que actúa en otros campos de la vida social, política, que, voy a poner un ejemplo, en este caso, tiene que ver con una tendencia estereográfica que nosotros apoyamos, que es la memoria histórica. Ahora mismo, cuando se está dando un momento, yo diría que dramático, para los que luchamos contra la dictadura y para los que luchamos por la democracia que hoy tenemos en nuestro país, y lo conseguimos en buena medida, aunque en aquello momento luchábamos además por la democracia y por el socialismo, bueno, tenemos un presidente socialista, del cual estamos, no previamente, pero regularmente satisfechos, muchos de nosotros, naturalmente, pero que no ha sido especialmente avanzado en el tema de la memoria histórica, José Luis Rodríguez Azatero, y espero que a las próximas elecciones se presente con una reforma de la ley de memoria histórica que aprobaron, porque si no, ahora no tendríamos que estar aquí volviendo a la transición, tratando de completarla como es debido. Pues bien, eso, el caso Garzón, demuestra que la democracia viene construida todos los días, que la transición no era el modelo que se dijo en historia, va a todo lo hemos dicho hace mucho tiempo, ese modelo ha sido mejorado en algunos temas en Argentina, en Chile, en el Brasil, por ejemplo en este tema tan delicado y tan crucial para que una democracia sea realmente consolidada, como es el tema de la memoria histórica. Pues muy bien, Bartasar Garzón desde España ayudó a Argentina, y ahora Argentina ayudó a España, a liberarnos de esos resudios del franquismo que nos dan, que nos demuestran que la transición está sin acabar en España, que nos hacen sentir vergüenza en el mundo que vivimos, vergüenza en el mundo que vivimos. Y ahí ha funcionado esa bilateralidad, una nueva relación de España con lo que fueron sus colonias, que son países independientes, y con los que debemos mantener por razones culturales e históricas, una relación, pero no desde posiciones neocoloniales, sino desde la posición del que enseña aprendiendo, desde el que aprende enseñando. Y nosotros también tenemos, no solo resudios franquistas, sobre todo en el aparato judicial español, sino hay también resudios neocoloniales por todos los lados en el Estado democrático español. Aunque naturalmente domina, creo yo, en fin, una aceptación de una situación internacional que nos obliga y nos debe llevar a tener una relación de igual igual con América Latina, sin más pretensiones. En suma, el trabajo en red nos ha permitido, desde el punto de vista historiográfico, los resultados más profundos que los que se puede conseguir con un intercambio, o con un trabajo tradicional, con bibliografía, con un intercambio de tipo convencional, siempre tan caro, de hacer congresos, viajes, etc. Y ha hecho posible, por lo tanto, que este debate se transformara, casi sin que nos diéramos cuenta, de un foro a un movimiento historiográfico muy importante internacionalmente. Y además, en español, en su mayor parte, en que nosotros hacemos traducción sin automática, que ahora son bastantes buenas en Internet, en Google, concretamente, pero también por otras vías, hacemos traducciones automáticas al inglés y al francés de todos nuestros debates, porque hay como un 15%, por lo menos, en nuestras listas, que son francófonos, ambrófonos, etc., y les damos en su lengua, normalmente en la mayor parte de los casos, en inglés, para que puedan seguir nuestros debates. Todos ellos, más o menos, saben algo de español. El español es la segunda lengua de uso dentro y fuera de Internet, en el mundo occidental, después del inglés. Sin ello, tampoco estaríamos hoy aquí, hablando de una red internacional, un campo académico muy concreto, como es la historia, que tiene una importancia tan grande que no existe otra parecida en inglés. Por lo tanto, podemos vanagloriarnos colectivamente de esto. También, el trabajo en red ha permitido una reflexión más veloz. Yo tardo menos en preparar una conferencia que después llega, como esta, llega a YouTube, a los colegas y a nuestra red, o al que quiera, en fin, enterarse inmediatamente, y eso va mucho más rápido que lo normal de escribir un artículo, no digamos de escribir un libro, editarlo, y después que llegue a los lectores interesados. Aparte, siempre son menos cuando la transmisión es escrita, académica, que cuando es en Internet, sea web 2.0, sea web 3.0. Por lo tanto, en eso estamos avanzando enormemente, en intercambio y en la publicación académica, y eso es lo que hace posible que pudiéramos generar un consenso historiográfico tan rápidamente con gente de tantos países. Por forma y contenido, historia de debate ha devenido en una tendencia historiográfica internacional del siglo XXI. Se ha hecho, es el sujeto y el objeto, ya se ha dicho aquí, de un nuevo paradigma historiográfico. Cuando decimos paradigma, aquí decimos consenso, por lo tanto, podríamos decir que historia de debate es el sujeto y el objeto de un nuevo consenso historiográfico sin hacer tabla rasa del siglo XX, respondiendo a los retos del siglo XXI. En nuestra web tenemos ahí dos apartados breves para el que entra por primera vez. Uno dice qué es historia de debate, otro dice qué propone historia de debate. Es para nosotros inseparable una cosa de la otra. Lo que es historia de debate como foro, como red, es inseparable de lo que propone historia de debate como alternativa.